Daniel Rabino, que es el licenciado en Bromatología y además jefe del Departamento de Higiene de los Alimentos de la Provincia. Recién cuando mencionaban el subsecretario de Salud de la Provincia y también Vera Bello, hablaban de una investigación que involucra a varios entes de gobierno y dentro de ellos está el Departamento de Higiene de los Alimentos. Primero los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, cuéntenos qué tarea están realizando en relación a este deceso, están investigando de dónde surge este alimento y en qué estado se encontraba. ¿Esto forma parte de la investigación que están realizando ustedes? Exactamente. Necesitamos tener contacto con las familias para ajustar un poco más de información respecto al origen de ese alimento. Si después de la oración casera fue comprado en la zona o los ingredientes comprados en la zona. A partir de ese momento se inician acciones junto con el municipio de Maipú, porque la gente esta vivía en Maipú, para ver si podemos encontrar algún indicio que junto con la información que dé el Cuerpo Médico Forense y la investigación que se está llevando a cabo entre epidemiología y zoonosis, podamos determinar realmente cuál ha sido la causa y el alimento realmente implicado en esta situación. Vamos a hablar de una manera hipotética, hasta tanto se sepa un poco más, pero digamos, ¿la intoxicación con carne puede ser posible que se llegue, digamos, a este final, al deceso? Cualquier intoxicación alimentaria puede terminar de la peor manera en función de cuál ha sido el microorganismo involucrado o si hay algún agente químico involucrado. Aventurarse ahora y decir cuál es o qué podría haber sido, es un poco osado, pero sí cualquier alimento que esté con un microorganismo peligroso, patógeno o sus toxinas, o que esté contaminado químicamente, voluntaria o involuntariamente, puede causar la muerte de una persona. En este caso, tenemos que terminar de determinar si la muerte realmente estuvo vinculada directamente con el alimento o fueron otros los factores que llevaron a la muerte de la persona. Claro, lo que hace presuponer en esta primera parte de la investigación que puede ser los alimentos, es el relato de la familia y además el hecho de que los perros y los gatos de la familia hayan consumido esos alimentos y hayan muerto. Claro, por eso es importante la participación de la gente de zoonosis, para que de alguna manera podamos, a través de los animalitos que murieron, encontrar más pistas. Acá lo que tenemos que hacer es trabajar entre todos y buscar factores comunes y evidencia objetiva, clara y científica para poder determinar realmente cuál es la causa y tomar las acciones del caso. Podría ser perfectamente el alimento o el alimento solo podría haber causado una gastroenteritis y el desenlace lamentable ser otra causa. Rabino, en función de cómo están trabajando y que son varios los entes que están desarrollando esta investigación, más o menos cuándo creen ustedes que van a tener algo de certeza de cuál ha sido el causante de la muerte de este hombre y también de las mascotas. Bueno, tiene acá la acción de los otros organismos, también tiene que ver la parte del cuerpo médico forense, que pueda llegar a dar algún dato. Yo no conozco los tiempos que ellos necesitan para hacer las determinaciones del caso, lo mismo que la gente de toxicología. Todos estamos abocados a resolver lo más rápido posible esta situación para poder tomar todas las acciones de prevención del caso. De todas maneras, si ustedes me permiten, aprovecho porque estamos en una situación de mucho calor y tenemos que tener cuidado en la elaboración de alimentos, sobre todo dejarlos expuestos al calor por un tiempo no adecuado. ¿Qué ocurre cuando un alimento queda fuera de la heladera y ante estas altas temperaturas? ¿Qué ocurre con ese alimento? Bueno, pensemos que todos los alimentos que se elaboran o que uno puede comprar en distintos negocios no son estériles, tienen una carga microbiana y si nosotros le sumamos a ello prácticas que no son las adecuadas en la manipulación de alimentos, en la limpieza de los utensilios, es importante también que la compra de alimentos la realicemos en establecimientos que estén perfectamente habilitados y sus productos habilitados. De esta manera tenemos un margen a favor nuestro, que es que estos alimentos han sido controlados. La compra de alimentos en lugares no habilitados o alimentos no habilitados es de alto riesgo y ahí nos tenemos que plantear si tiene sentido llevar a nuestros hogares un alimento que realmente puede ser de riesgo porque proviene de la informalidad. Bueno, le agradecemos mucho de acuerdo a la información que sabíamos que al momento es bastante, digamos, acotada por la cercanía del hecho, pero igualmente la posibilidad de haber conversado con nosotros para, bueno, plantear hipótesis y saber de qué manera están trabajando. Sí, bueno, yo le agradezco a usted la comunicación. Realmente es importante estar bien informados y estar atentos a lo que está pasando para tomar las acciones correspondientes como consumidores, ¿no es cierto? Seguro que sí. Muchísimas gracias, Daniel Rabino. Gracias a usted. Hasta luego.